Muchísimos países porque hemos ido tomando medidas adecuadas. No queremos lamentar muertos, no queremos lamentar que esto se dispare. Para esto la única forma que obedecemos y acatamos y somos disciplinados, como lo he dicho hace varios días atrás, Bolivia tiene problemas de disciplina. No somos disciplinados los bolivianos y creemos que no nos va a llegar. Señores, nos va a llegar. Está tocando la puerta de nuestras casas. El virus nos podemos combatir estando en nuestras casas, cuidándonos, no estando uno encima de otro, no dándonos la mano, lavándonos la mano, respetando la vida de la gente. No seamos irresponsables. La responsabilidad que tenemos nosotros como autoridades es muy grande, es muy grande. Tenemos que derrotar el coronavirus y la única forma es ser muy estrictos y muy duros. Hemos estado siendo flexibles tratando de que la gente entienda. Vuelvo a repetir, pediré a la Presidenta que se militarice zonas, que se declare estado de sitio por zonas. Y si es necesario el estado de sitio nacional, lo haremos. Porque es por la vida de los bolivianos y bolivianas. No estamos jugando. Estamos trabajando por la vida de todos y cada uno de los bolivianos. Pido a algunos candidatos que se dedican a desinformar, informen a su pueblo, informen a su gente y les digan que no es un virus inventado, que no es un virus de los gringos, que no es un virus de la derecha. Es un virus que le puede llegar a todo el mundo. Y está llegando a la derecha, a la izquierda, al centro, a todo el mundo. A los más ricos y a los más pobres. Y por supuesto, los que más sufren son los más pobres. No se dejen engañar, por favor, por falsos dirigentes que les dicen que no les va a llegar, porque somos raza de bronce, somos fuertes. No, señor, todos somos iguales. Y este virus nos va a llegar a todos. Y los más vulnerables son nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros niños. Cuidémoslos, por favor. Porque si no quieren cuidarlos algunos, nosotros vamos a usar mano dura para que se cuiden ustedes. Nosotros les vamos a enseñar a cuidarse. Porque es nuestra responsabilidad. Como gobernantes, cuidar la vida de todos los bolivianos. Sin importar color, raza, partido político, credo, religión, nada. Nos interesa la vida de cada uno de los bolivianos. Le hemos declarado la guerra al coronavirus. Y creemos que todos los bolivianos juntos podemos vencer. Espero que hagamos una reflexión, señores. Estos datos no son datos buenos. Hay demasiada gente que todavía no está entendiendo. Se les ha dicho, una persona por familia, salgan a la calle. Salen en familia como si estuvieran yendo de shopping. Por favor, quieran a su familia, quieran a sus hijos, quieran a sus padres, quieran a sus abuelos. No sean irresponsables. Este es un enemigo invisible, que se lo van a llevar a sacar, sin darse cuenta, y van a matar a su familia. Seamos responsables, por favor, les ruedan. En nombre de la presidenta, los llamamos a la reflexión. Este no es un tema para jugar. O sea, cuidémonos, querrámonos un poco. No seamos irresponsables. Muchas gracias. Por favor, con calma, les voy a pasar a todos. Señorita, primero las damos. Ministro, el día de ayer hubo un operativo en la zona del zoológico donde se aprendió a cien de personas, entre ellos. ¿Cuánto policías? ¿Se tiene informe de estas personas? Sí, señorita, de esos cuatro policías cometieron un delito, cometieron un delito, están estando en cuarentena, agarraron y se fueron a beber. Esos cuatro policías están siendo procesados y van a ser dados de baja. Igual que el viceministro que fue encontrado, parreando, también fue despedido. La misma fórmula. Aquí hay mano dura para todos. Sean policías, sean ministros, sean viceministros. No estamos jugando. Repito. El comandante sabe perfectamente y no ha esperado que yo le diga. Él ha dado la instrucción, ya los han dado de baja, los están procesando y van a ser procesados penalmente por atentado contra la salud. ¿Alguno otra pregunta? ¿Se puede saber quiénes son esos policías, señor? No tengo los nombres, señor. No es lo importante, pero los puede después seguramente recabar de la policía. Ministro, por favor, en el afán de la gente de llegar a los mercados, sigue circulando, se puede evidenciar los vehículos. ¿Qué medidas se puede tomar ante este hecho? Acabo de decir, si no respetamos las normas que han sido amplias, que hemos dicho que se mueva uno por familia, que se muevan en los barrios, no puede ir una persona de aquí del primer anillo a la Villa Primero de Mayo. No puede ir, no tiene que ir. No vaya tan lejos. Quédese en su barrio, quédese en su zona a comprar. Les rogamos que se muevan en su zona para que no haya mucho traslado de gente. Es cuestión de un poco de orden, es cuestión de un poco de disciplina. Nosotros vamos a hacer que toda la gente esté atendida, siempre y cuando todos nos ayudemos, ordenemos la cosa. Es por eso que, si nosotros no somos capaces de ordenarnos por nosotros mismos, vamos a tener que usar la policía y las fuerzas armadas para ordenarnos a todos. Porque es una responsabilidad. El día de mañana, los responsables de no poner orden en el país van a ser la presidenta y van a ser los ministros. Y nosotros no vamos a esperar que llegue ese mañana. Nosotros vamos a actuar. Les pedimos a todos los ciudadanos, seamos ordenados, respetemos, respeten a la policía. Lo que ha pasado ayer en Guarunia, con esos pobladores que han pateado, han destrozado, los vamos a ubicar, estamos haciendo desinteligencia y los vamos a meter a la cárcel. Eso es un delito. No pueden pegar. Estos señores policías están exponiendo su vida para cuidar a la gente irresponsable que sale a la calle. Igual que ustedes, periodistas. Están exponiendo su vida para cuidar a los irresponsables que están andando por la calle para informar. No es posible. Seamos un poco conscientes. No estamos jugando, no estamos jugando. Esto es muerte. Vives o mueres. ¿Y saben qué? Ni siquiera van a poder velar a su muerto. Va a ser secuestrado y va a ser quemado el muerto. Esos son los protocolos. ¿Eso queremos? No queremos eso. Seamos conscientes. Seamos conscientes, por favor, seamos conscientes. Entonces, no tenemos nosotros alternativa. La única alternativa que tenemos es de hacer cumplir la ley. Depende de aquellos. Los que quieran cumplir la ley no van a tener problema. Los que no la cumplan van a tener problema con la ley. Señor ministro, ¿qué zonas son esas zonas conflictivas donde no quieren acatar este decreto emitido por el gobierno? San Julián es uno de los lugares. Y Apacaní es otro de los lugares. En Chaparra hay varios lugares. En el alto, Río Seco, Sencata, que ha bajado. Han empezado ya a entender. Después tenemos... Creo que esos son los lugares más álgidos. ¿Perdón? Por eso, Sencata y el Río Seco en el alto. No es todo el alto. Sencata y son dos puntos. Pero especialmente, lo que hemos encontrado es que hay gente que los desinforma. Gente que les miente. Gente que les dice, no se preocupen. Eso es un invento. No va a pasar con ustedes. Son raza de bronce. Comen chuños. Por favor, no seamos ignorantes. Ni con chuños, ni con Papan, ni con Nadan, ni con Tarui vamos a sobrevivir a esa enfermedad si no nos cuidamos. La única vacuna contra eso es cuidarse. La única forma, no salir de casa, lavarse las manos, cuidarse, cuidarse y cuidarse. Entonces, hay esos lugares que son los más conflictivos. Y aquí en Santa Cruz tenemos problemas en la Villa Primera de Mayo, en el Plan 3000. La papa de la isla, que hay lugares, lugares, no todos, lugares que la gente no está siendo responsable. Entonces, vamos a tener que actuar. Y les recomiendo de Santa Cruz tener mucho cuidado. Santa Cruz se puede convertir en un foco muy peligroso, porque ha habido irresponsabilidad de un ciudadano. Eso puede multiplicarse. Por favor, cuidémonos. Ya está aislado por hongo. Cuidado que el próximo paso sea Santa Cruz. Cuidémonos. Por eso es que es tan importante que escuchemos y que obedezcamos. Esto es por el bien de todos. No es por el bien de la presidenta, ni es por el bien del ministro, ni es por el bien del gobierno. Es por el bien de los bolivianos y bolivianas, por el bien de sus familias. Les rogamos que escuchen nuestros ruegos. Si no los escuchan, vamos a hacer cumplir con la ley, no nos queda otra. La última pregunta. Ministro, ¿puede existir alguna dinámica? Usted nos dice que uno con familia sin embargo salen varios, incluso hasta tres personas. ¿Se ha pensado quizá en esto alguna dinámica? Claro. El comandante y la policía nacional tienen orden de meterse presos. Si usted sale con su marido y con su hijito como si estuviera yendo a pasear, bueno, pues su marido y su hijito lo llevarán a su hijito a la casa por ser menor de edad, pero su marido irá preso. Solamente usted debería comprar, pues solamente su marido debería comprar. No pueden salirse en familia. No estamos de vacaciones. Estamos en un estado de excepción. Tenemos que cuidarnos. Si tú no te cuidas, te voy a tener que ayudar a cuidarnos. ¿No es cierto? El día de mañana me lo vas a agradecer. Hoy día renegarás contra mí y contra la policía, pero mañana me lo agradecerás. Y le agradecerás a la policía. Tomen en cuenta que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, los médicos y las enfermeras, están arriesgando su vida por cuidar a los ciudadanos. No seamos irresponsables. ¿Ministro, se aplicará también la sanción económica? Por supuesto que sí. Eso está vigente. 500 bolivianos por persona detenida. Y será depositado en las cuentas de la Policía Nacional. Muchas gracias.